¿Para qué desear tus besos si tus labios no quieres? ¿Por qué soñar un amor que no existe en ti? ¿Por qué fijar la ilusión en algo que ya ha muerto? Si al final de la ilusión no había un día que no sea gris Sembré semillas de amor en tu alma desde niño Las cuidé con ilusión rodeándolas de cariño Y alguien sembró la pasión y acabó lo bonito Pero recogí dolor porque nacieron espinos Creo que sembré tierra mala no supe sembrar Pero creo que sembré bien yo me lo enseño todo Entonces seré tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé ¡Qué bonito compañero! ¡Qué bonito compañero! ¡Que viven las mujeres! ¿Por qué tenías que fingir? Un amor que no sentías No tenías necesidad de aparentar que me amabas Si me hubieras explicado te hubiera entendido Pero más duro Pero más duro me dio al saber que te casabas Sí, sí Nunca pensé que tuvieras un corazón de piedra Donde la semilla nace pero no echa raíz Crece solo de apariencia y luego se marchita Por eso no resultó haber sembrado tu vida Sí, sí, sí Quise cultivar un amor y me he quedado solo Creo que sembré tierra mala No supe sembrar Pero creo que sembré bien Yo me lo enseñó todo Entonces seré tierra mala porque no nació En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor que yo soñé nunca floreció En ti el amor y muy solo me quedé Muchas gracias Dios mío Nos permitimos llegar hasta la vuelta Con cariño alemán A Julia y Teresa aquí ven Con cariño, con cariño Mi hermano pueblo jajano El aplauso para ustedes